Bienvenidos a este segmento de calcería de emprendedores. Realmente sí, vamos de calcería, vamos a ver en un día de tarde que encontramos en Chalatenango en la cabecera para poder conocer qué hay después de más o menos las cinco de la tarde y poderlo recomendar. Si un día llegamos a su negocio, a su comercio, a su local, a su emprendimiento, tenga por seguro pues que vamos a tratar de que le apoyemos también para que se pueda promover sus productos. Así que vamos a ver qué es lo que encontramos para promover este fin de semana. Así que continuenos viendo y desde luego suscríbanse y compartan y apoyemos siempre a los emprendedores. Música 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 Bueno amigos, estamos aquí con algo tradicional en Chalatenango, con alguien muy querido también por todos los chalatecos. Estamos con las minutas de Don Carmelo. Se ubica siempre aquí, miren qué bonito se ve en la tarde, al costado de la iglesia. Y Don Carmelo, ¿a qué horas más o menos lo podemos encontrar? Si venimos aquí a Chalatenango y estamos acá una tardecita, así como estas calurosas. Bueno, dependiendo, porque vaya, durante la semana estoy, digamos, viniendo ahí por las tres en adelante. Pero si salgo tipo 12, 1, por ahí andamos. Nada más que tenemos puntos, ¿verdad? Allá por lo que es este, ¿cómo se llama? Caja de agua. ¿En Caja de agua? Saliendo de Caja de Agua, está en la terminal de los buses, que van para nombre de Jesús. Ahí por el Calvario. Entonces, digamos, a una cuadra de la iglesia. Ajá, a una cuadra de la iglesia del Calvario. Entonces, lo ponemos ahí, es decir, en la renovada, vaya. Entonces, ya como buscando para Caja de Agua. Entonces, allí ya estoy prácticamente, ya voy que están los niños ya estudiando. Y estoy yo tipo 11 y media, ya salgo un poquito más luego. Ahora que hay momentos que sí, ¿verdad? Me voy atendiendo un poquito, me voy adecuando al horario. Al horario de los chaleneos. Estos días están saliendo algo tarde, pero sí, estamos saliendo ya a partir de la otra semana. Salimos normal ya, ya por las 10 y media, 11. ¿Y ya luego qué se viene para acá? Ya luego, este, me vengo yo, digamos, lo que es recorriendo la calle Morazán. Toda la calle principal. Sí, entonces estar aquí a las 3, 3 y cuarto, máximo 3 y media. Pero es ahora hasta el final. Hasta que termine. Hasta que termine ya la jornada. La jornada. Sí, de allí, este, cuando hay eventos, pues me encuentro en agua fría. Allí, solo, más que todo, para los domingos. Por la mañana estoy, después me vengo ya. Si hay bastante gente, yo me quedo hasta que termine. Al contrario, yo me vengo, estar aquí es 3 y media. 3, ahí estamos. Ah, vaya. Y de las minutas, me decía que tiene la famosa minuta loca. Sí, dentro de la variedad tenemos la minuta loca, le tenemos la hawaiana que va con fruta, le tenemos la tradicional, que es de sabor o de limón, le tenemos este, también la minuta lo que es de leche, especial, de leche. Y así, a veces inventamos también, este, hacemos unas con café, que salemos un poquito, como se dice, no, la estamos sacando, pero creo que más delantito vamos a tener que ir ya. Y hacer ahí otro invento. Hacer ahí otro invento. Ah, vaya. Vaya, entonces, yo en ese momento voy a pedir una que sea de sabores con fruta. O sea, quiere una hawaiana. Una hawaiana. ¿Y va a querer leche? No, leche no, porque ahí, pues hay que la gasolina. Va, porque esa es la opción también, usted puede, con leche o sin leche. Sin leche, hawaiana, por favor. Entonces, vamos a ver cómo es la preparación del aminito para que ustedes vean ahí. Vaya, comenzamos aquí. Comenzamos. Poniendo el hielito. El hielito en el vaso. Luego van los sabores, no sé qué sabor va a querer. Eh, a ver, ¿qué sabores hay? Yo tengo fresa, uva, piña, chicle, tamarindo, tamarindo con chile también. Fresa. Fresa. Fresa, ahí van a conocer los sabores que me gustan. Todos son los sabores, los tradicionales. Fresa, tradicional, el de piña. Piña. El de piña también. Son tres sabores, ahí, este, al final, si quieres, le ponemos el otro, al final. Vale, está bien, al final pongámosle el otro. Vale. Esta es la fruta. Ahí va la fruta. Para el 14 de febrero está magnífico venirse aquí en una tardecita. Sí, en la tarde, más que todo, sí, siempre. Con la familia, con las parejas. Vaya, entonces, le ponemos uva o le ponemos chicle, ahí usted manda. Pongámosle uva. Uva, pura uva. Pura uva. Ahí está. Y luego la jalea y leche no, digo. Leche no, la jalea, sí. Ahí escuché una señora que le decía, quiero con semillita. Ah, sí, ahí semilla. Ay, miren qué rico se ve. Sí, esta miel tiene que dejarla aún un poquito. Esa es de su propia preparación. Esta es, digamos, hecha en casa. Sí. Hecha en casa. Las famosas y tradicionales minutas carmel. Estas minutas. Ahorita, pues, se supone que soy el más reconocido, ¿verdad? Sí, en Chalate, vengan y pregunten por las minutas carmel. Va, aquí. Ahí vamos a mostrarla. Eso, muéstrala ahí en la cámara. Eso, ahí está. Estamos viendo. Y los precios varían, ¿verdad? Los precios, más que todo, dos dólares. La tradicional, unos 50. Dependiendo del lugar. El lugar, la temporada. Y los gustos del cliente, porque hay gente que le pide, póngame doble. Sí, cuando la gente pide, digamos, extra, pues, lógico, sube un poquito. Pero allí, digamos, al gusto. Y siempre hay unas que siempre la piden un poquito, como dice usted. ¿Verdad? Extra. Esa es la diferencia. Pero de allí, dependiendo de los lugares, así cambian las ventas. Por ejemplo, en el turicentro, se mantienen los precios. Ajá. Dos dólares. Y cuando piden con leche, pues, también, también se le da lo que es, este, digamos, la piden así, se le cobra extra. Pero solo en vacación. En vacación. De allí, los precios normales. Los precios normales. Miren qué rico se ve esto. Ajá. Ahí está el rótulo también. Ahí está, miren, las ricas minutas de Don Carmelo. Y ahí está, miren, la presentación. Aquí no hay engaño. Aquí es lo que usted recibe, tal como aparece en la imagen. Aquí no hay ningún engaño. Y la otra, ¿va a querer algo otro más? No, solo esa. Solo esa. Solo esa. Vale. ¿Y cuánto vale esta? Dos dólares. Vaya, miren, aquí está. Miren, aquí está ya. Estamos completos, vamos a probar. Ya van a ver. Yo creo que me hizo el favor de darle un bañito extra ahí de jalea. No, siempre así van. Ajá. Siempre dos cucharaditas ahí. Bien rico porque está bien suave, no se endura. Es que, como más que todo, esa minuta es una jalea, digamos, lo que es, ¿cómo le pones? Cuando le ponemos bastante material, digamos, es bastante pura, digamos. Bien pura, sí. Porque cuando se le ponen mucha, lo que es azúcar, es donde se cristaliza. En cambio, esto lleva más tamarindo que azúcar. Tamarindo, sí, está bien bien. Y cuando se hace una mermelada, es donde usted va a ver que es más tamarindo, pero va más suave que eso. Nada más que queda ácido. Ajá, queda más ácido. Sí. Vamos a ver. Y también tenemos a la venta lo que son jaleas. Jaleas, sí, lo hacemos por mayor y también lo hacemos así. O sea, que usted le puede distribuir a otros que quieran. No, sí, cuando alguien pide, pues con tiempo yo se lo hago. Ah, ¿y lo puede venir a traer aquí? Sí, venir a traer aquí. Ay, qué bueno. Solo hacemos los encargos. ¿Y tendrá algún número o algo para comunicarse o cómo hace? Más que todo, como aquí en el punto de venta, aquí me buscan. ¿Aquí lo buscan? Sí, porque a veces me hacen llamadas y tal vez no estoy. Pero yo sé, cuando es un punto de venta, aquí. Entonces hay que buscarlo en el punto de venta y acuérdense, tiene horarios definidos. Desde la calle acá por el Calvario, se viene por toda la calle principal, a estarse más o menos aquí a las 3 de la tarde hasta dotar existencias. Con esta vista hermosa que tiene nuestra catedral, viéngase con su familia a disfrutar las ricas minutas de don Carmelo. Y mire, tiene hasta pajía cuando se le comienza a derretir el hielito. Sí, sí, fíjense de que ya tenemos una trayectoria ya bastante. ¿Cuánto tiempo tiene de estar? Un poquito, 26 años. 26 años de trayectoria. 26 ya en septiembre, ya serían los 27 años. 27 años en septiembre ya celebrando aniversario. Es que fíjense de que nosotros iniciamos cabal en el año 97. En el 97. Año 97, 14 de septiembre. Iniciamos hasta este momento, pues andamos siempre, no hemos tirado la toalla. Bueno. Hemos tenido siempre algunos problemitas económicos, pero hemos superado. Ahí estamos, ya 26, 27 años deja mucho. Y bueno, este 14 ya también, véngase aquí a disfrutar una minuta bien rica. No sé qué día cae, pero si el fin de semana, más que todo, por la mañana en el turicentro. Ya por la tarde nos encontramos aquí, frente a lo que es la catedral. Y les hacemos el llamado, la invitación a cualquiera que quiera saborear la minuta, pues lo esperamos. Estamos para servirles, sean extranjeros, clientes locales, pues aquí nos esperamos. Siempre dando lo mejor de nuestro negocio. Muchas gracias, lo compartan y nos vemos en el próximo.